Muy buen día, ¿cómo están? Aquí uno es como el hombre orquesta, ¿no? Uno conecta absolutamente todo, vemos que aquí están, discúlpeme si a veces me salgo de la señal, pero es que estoy con la misma computadora y transmitiendo y estoy verificando que todo esté aquí. Como la parte mía va a ser inicial en el sentido de darle la palabra a las hermosas damas que nos acompañan, que van a exponer hoy. Básicamente lo que quería era ver si quienes nos acompañan por Zoom nos oyen. Veo que está Álvaro, veo que está Mari y Beatriz. ¿Me oyen? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, chino. Saludos. 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 Qué bueno, mira, aquí tenemos a Mari, desde que está desde Miami, va a exponer también. Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí hoy es unas reflexiones sobre la idea de derecho, que es la que voy a dar yo, y luego vamos a aterrizar a algo muy puntual que va a ser el derecho de la moda o el fashion law. Nos acompaña Delia Olivieri, nos acompaña Antonella Di Campo y Marianela Castro. Aquí tenemos entonces un área, digamos, eminentemente jurídica, una educación, pero básicamente son reflexiones de qué vamos a poder entender de derecho y también en ese sentido de qué entendemos por derecho en estos tiempos, digamos que vea cómo estamos. Yo estoy aquí frente a una computadora, tenemos gente aquí enfrente y otros que van a estar viéndonos a distancia. Y estos son unas realidades. Y el derecho no escapa a la realidad. Y lo que hacemos día a día tampoco escapa a la realidad. Y la moda es una realidad. Y la moda vamos a ver que va más allá de simplemente a lo mejor una marca, que digamos es lo que lo que principalmente nos nos llama la atención. Voy a compartir pantalla. Aquí yo estoy haciendo menos mal que después yo me quedo con las. con el control técnico y después las personas van, los otros expositores, las expositoras van a. Básicamente que tenemos aquí. Vamos a poner esto. Ok, repensando la idea de derecho. ¿Por qué yo llamo repensar la idea de derecho? Porque casualmente siempre nos ponen la idea de derecho como, bueno, la norma escrita que debemos cumplir a rajatabla porque si no vamos presos y nos ponen sanciones, etcétera. Y desde esa perspectiva vemos que son utilizadas por las sociedades y por los por los estados para tener, digamos, una una idea de restricción, una idea restrictiva. Y entonces tenemos que sacar un registro y sacar unos sellos y sacar unos impuestos y pagar unas patentes. Y más bien eso lo que hace es limitar el progreso, limitar la libertad de creación. Entonces mi invitación es a entender el derecho como una una forma de organizar la mejor manera de el ejercicio de nuestras libertades. Eso me lleva también y viene a la mente una lámina o una presentación que yo hice que se llamaba el proceso judicial como farsa. Y por supuesto eso suena fuerte, ¿no? Cuando yo digo el derecho como ficción y el proceso como farsa. Y es que no hay que ir muy lejos para que veamos cómo el derecho es utilizado de manera farsante y cómo vemos que limita y castra nuestra manera de entender lo que sería el progreso de la de la de las sociedades. Hay cosas patéticas, me parece patético los programas de televisión en las cuales se tildan y se dicen cosas. Y es que debemos apartarnos de esa idea de derecho, de la contención en el sentido de hasta indigno muchas cosas y pensar en el derecho de la manera, como lo estoy diciendo, de elevar nuestras libertades. Y es en ese sentido que, y ya vamos a hablar después con Antonella, que me pareció maravilloso que se hiciera en Venezuela recientemente el primer congreso internacional de fashion law, derecho de la moda. Y ya nos van a hablar de eso, pero entonces en ese sentido va el entender el derecho de que existen otras dimensiones más allá de la tradicional que vemos del derecho. ¿Para qué? Para poder potenciar lo que cada uno de nosotros va a hacer. Y como hablamos de derecho de la moda, también podemos hablar del derecho del deporte y el derecho aeroespacial y del transporte en el sentido amplio, pero para potenciar las actividades y no para restringirlas. Recuerdo mucho esa charla y una de las primeras de las conversaciones que yo hablaba con Antonella y nos ponía cómo en España ha habido un lanzamiento bien importante de lo que es la moda. Y es un ejemplo, digamos, para seguir todos nosotros en el sentido de cómo una actividad podemos potenciar tantas cosas que tenemos de nosotros. Mencionaba que cuando hablamos de marcas, cuando hablamos de fashion y hablamos de moda, nos viene lo primero a la mente son marcas. Y entonces automáticamente, prácticamente lo relacionamos con derecho de propiedad intelectual. La marca y cómo se utiliza en un lugar y cómo se protege en otro lado. Y si bien es importante e importantísimo, tenemos que tener cuidado de no minimizar este fenómeno nada más dirigiéndonos a la parte de la marca. Vamos a ir más allá. Hay temas de derecho ambiental, hay temas de laboral, hay temas de tratados internacionales, etcétera. Incluso lo que es la responsabilidad en los medios. Recordaba, aquí tengo a un gran amigo, compañero que me presentó quién era este señor, Bob Brunel, que es el encargado de que la humanidad nos dijera, bueno, señores, hay que estar bañadito, hay que estar arregladito, hay que estar medianamente presentable para pasar desapercibidamente notado. Entonces, Bob Brunel es importantísimo tenerlo en mente cuando hablemos de moda. Este fue el señor que nos, digamos, que más o menos nos indujo a la forma de vestirnos actualmente. Entonces, hablar incluso de derecho de la moda, hablar de la moda en general sin entender lo que es la historia, también lo podemos hacer. Mira, tú éramos todavía matando animales, porque vemos que cuando se usaban las pieles de los animales era por una necesidad de cubrirnos de frío. Hoy en día satisfechas por la tecnología, tenemos fabrics, tenemos ahorita telas que pueden ayudarnos en eso. Pero no deja de estar la parte de la moda, el famoso, la expresatura italiana de estar, digamos, arreglados, interesados en lucir bien. Sabemos que también la moda tiene algo de proyección social e intercambio social. Me llamaba mucho la atención y con Antonella en una en una charla estuvimos hablando de un fenómeno bien interesante que es el de apropiación cultural. Y ese fue un caso bien interesante de Carolina Herrera, en la cual el Estado mexicano señalaba de que, bueno, cómo es eso que puede haber firmas famosas apropiándose del conocimiento y de la cultura de otros pueblos para sacar. Sabemos que también hay un componente ideológico y político aquí que debe tomarse en cuenta. No vamos a entrar ahorita a hablar de a favor o en contra de tal cosa porque sería incluso hasta irresponsable sin tener una base y un estudio decir de que, mira, cómo entonces unas personas que van a ser unos bordados, entonces lo que estás es tratando de visibilizar ciertas culturas y ciertas prácticas interesantes. Voy a decirte que te estás apropiando culturalmente de esta gente y los estás explotando, ¿no? Hasta eso hay que tenerlo. La intención no es explotar. A mí me consta de desarrollos y emprendimientos en materia de moda que, por el contrario, lo que se está haciendo es visibilizando los detalles de cada una de las regiones, las costuras, los puntos, etcétera. Pero eso es un tema que se estudia y se debe estudiar también en el derecho de la moda. Nuevamente, reitero que fue una experiencia espectacular la del primer congreso internacional de Fashion Mall, de Law. Pero es que también quiero pegar esa idea con otra actividad a la cual me invitaron, que fue el primer congreso de la Town Foundry, que era Latinoamérica se repotencia y se recupera. La recuperación de una región como lo que es Latinoamérica no puede estar al margen de lo que es la idea del derecho, no puede estar al margen de la idea de cómo tenemos que entender el derecho y no podemos seguirlo viendo como una manera restrictiva. La idea de derecho tenemos que verla y eso, digamos, se ha convertido en una suerte de misión mía personal en que debemos entenderla como la manera de potenciar nuestras libertades. Y una de las libertades es la de poder crear. Y la moda no deja de ser una creación. En ese sentido, yo creo que deberíamos atender lo que es el derecho. Eso también, o sea, le estoy, digamos, llamando unas cuantas ideas porque mi presentación era una nueva forma de ver el derecho. Y la nueva forma de ver el derecho tampoco la podemos ver al margen de las tecnologías. Tan es así que nuevamente podemos sentirnos cerca a quienes estamos aquí de manera presencial, pero esto que está quedando grabado va a quedar, digamos, a la perpetuidad si nosotros quisiéramos hacerlo en los tiempos. Y eso es una realidad. Y eso nos crea otras realidades, que es el financiamiento descentralizado. Las famosas fintech y las DeFi, que son decentralized finances, pueden hacer posible de que un emprendedor que tenga que hacer unas camisas, una moda, porque estamos para mantenernos en el contexto, pueda recibir financiamiento de todas partes del mundo. Qué difícil a lo mejor es conseguir un financista, uno solo con un millón de dólares que te pueda creer en tu proyecto. Pero con las tecnologías tú puedes conseguir un millón de personas que puedan poner un dólar, que tú lo que necesitabas es ese millón de dólares, por poner un ejemplo. Eso solo es posible a través de estas tecnologías. Por eso es que entonces no debemos ver el derecho como manera extraña, ajena, pero sí lo que tenemos que verla es como no que sea restrictiva, sino más bien que potencie esto. En eso va la línea, digamos, de que se recupera. Nuevamente hablaba de lo de la idea de ex-tech. Y es que quería hacer aquí unas menciones aquí para también traer lo que son las famosas tech, porque está el legal tech, el fintech, el fashion tech, en el sentido de que el fashion law tiene que reírse. Y es que hay una realidad. Donde existe una sociedad, existe derecho. sea en entornos digitales o sea en entornos presenciales. Y el derecho va más allá de la idea de legislación, porque nos hemos estado, digamos, abrumados con la idea de que el derecho es, digamos, Estado, es legislación. Hay nuevas formas de crear derecho. El derecho es contrato, el derecho es libertad, el derecho es convención, el derecho son acuerdos. No, que hay una laguna legal. Es que estamos también metidos en la cabeza de que queremos meter al Estado en todo. Queremos meter a la ley en todo. No necesariamente para que sea derecho tiene que ser ley. Y vemos cómo hay nuevas formas de interactuar que se generan, crean derecho. Les decía que donde existe sociedad, existe derecho. Y en entornos digitales también existe derecho. Y nuevamente, no podemos seguir viendo el derecho de una manera, digamos, restrictiva, sino por el contrario, tiene que ser de potenciación de nuestras libertades. Me lleva también a otras reflexiones. Hablábamos de las épocas oscuras, del oscurantismo, la alta edad media, etcétera, el derecho, que tenía unas formas graves de verla. Aquí nos acompaña vía digital Álvaro. Yo me acuerdo haber hablado con Álvaro que yo estaba estudiando derecho procesal medieval. La gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Es que muchas de las instituciones que ahorita tenemos son medievales y no queremos salir de ellas porque las queremos ver restrictivas. Entonces, repensando la idea de derecho en procura de libertad, tenemos que ver cómo, 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 digamos, hacemos actos de investigación. Porque eso que nos llevaban antes a la hoguera no es muy distinto a las cosas que estamos viendo ahorita. Hay nuevas hogueras porque queremos aplicar el derecho de manera para castigar. Esa es mi invitación. No podemos ver el derecho de manera mística. Los abogados, y aquí viene también una, digamos, una, una, una reflexión hacia adentro. Muchas veces somos más parte del problema que de la solución. Una de las notas características en el Fashion Law, cuando hablaban los temas legales, bueno, que los permisos, que el sello, que el registro, que las, sabemos que son trabas y trabas y trabas. Entonces sale una ley nueva. Entonces lo que quieren es más trabas. Entonces vamos a hacer un registro. Cuando lo que estamos es alejándonos a procurar mayor libertad. Y es ahí donde viene la responsabilidad de nosotros como profesionales del derecho en crear normas racionales y que atiendan a la libertad. Y ya digamos, aproximándonos a la idea también de las ex-tech, les decía que existe ex-tech para todo. Entonces ahora queremos regular todo. Tenemos las fintech, tenemos las insurtech a lo seguro, tenemos el agrotech al agro, a los registros, a la proptech e incluso legaltech. He estado invitado recientemente a formar parte en proyectos de legaltech, pero no podemos verlo también de la misma manera reservada, cerrada, castrante, sino que tenemos que ver la pro-libertad. Es que existe govtech, la tecnología aplicada a la gobernanza, a la gobernabilidad. Es que existe, cuando hablamos XXX-tech, el triple X-tech, es que existe hasta sex-tech. O sea, la tecnología ha llegado hasta cosas tan íntimas o tan naturales como la interacción y la intimidad humana. Estamos en una época real, por más que queramos cerrar los ojos, en la cual estamos en lo que se llama el big data, la conexión de quinta generación, computación en la nube, inteligencia artificial. Y seguimos con la misma manera de entender de que un grupo de personas las elegimos para que nos digan cuáles son las normas a las cuales tenemos que agachar la cabeza, de manera suminza y de manera totalmente abyecta. Es allí donde está mi invitación y por eso es que yo hablo de repensar la idea de derecho. Y eso me llama la atención. Tuve oportunidad de entrevistar a este señor que se llama Mark Cohen, que es, él es, él es, él trabaja, él trabaja, no, él es colaborador de sus contenidos de tecnología y derecho en la revista Forbes. Y él, su reflexión es por qué el derecho tarda tanto en asumir la tecnología. La tecnología en general, no estamos hablando de los artilugios, ¿no? La transformación digital. Y no distinto pasa con la, con la, con la, con la, con la moda. Una de las afirmaciones en nuestra conversación, pueden buscarla en el canal de Cultura Jurídica, está en inglés, es que por ejemplo en el caso de los tribunales, ya los tribunales no podemos verlos como un lugar, sino como un proceso. Y un proceso en la cual realmente se pueda atender y dirimir controversias. ¿Para qué? Para poder mover y avanzar como sociedad. No nos podemos quedar pegados en esos juicios larguitos. Larguísimo. Lo que hacen es que desgastan. La tecnología estuvo a la mano o estuvo a la, a la orden de lo que era la, la moda en el sentido de que la revolución industrial está ligada con los telares, está ligada con el transporte, está ligada con todo. Y no podemos, digamos, quedarnos pegados en procesos infinitos que frenan el desarrollo. O tú quieres sacar una, una, una colección, tiene que salir ya, tienes que entregarla ya. Por supuesto, eso tiene también conlleva unas responsabilidades. Nuevamente, la idea de derecho tiene que ir más allá de la, de la legislación. Los contratos, contratos inteligentes vendrán aplicados en general y en el caso particular en el tema de las tecnologías. Tenemos lo que se llaman la, 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 la ropa, digamos en los metaversos. O sea, podemos sacar colecciones que van a ser utilizadas de manera digital, virtual. Eso es una realidad. Nuevamente, el tema de quién crea el derecho. El legislador, el Estado, la sociedad, la sociedad civil somos los que estamos creando derechos. Tenemos que ya desmontar ese, ese monopolio del Estado como ente legislador. Nosotros, creo, cuando digo nosotros, la sociedad civil, a través de estas tecnologías, a través del libre intercambio, podemos crear normas jurídicas. Esa es mi invitación. Este, por supuesto, hay muchos retos. Uno de ellos es cómo llevamos la idea de derechos fundamentales a estos nuevos entornos digitales. Siendo la tecnología y siendo la moda uno de ellos. Me pongo a modo de ejemplo el tema de cómo vamos a dilucidar controversias entre nosotros. Existe la idea de incluso justicia descentralizada. Usted se imagina que tenga un contrato de moda, de representación, de diseño, y en caso de cualquier controversia no solamente lo vas a, digamos, vas a poner una cláusula arbitral de que cualquier diferencia que tengamos la van a resolver unos árbitros, sino que ya eso es descentralizado. Eso existe a través de una plataforma que se llama Cleros. También tuve la oportunidad de entrevistar a Federico Ast. Pueden buscarla. Excelente. El nuevo abogado también tiene que saber computación, programación. Vemos cómo la Universidad de Stanford tiene un departamento de programación. La nueva forma de pensar el derecho es esa. Ya basta. No es que no sea importante. Es muy, muy importante saber, es más, hoy más que nunca, saber de dónde viene el derecho. Derecho romano no es algo que se acabó y lo borramos así. Derecho mercantil hay que verlo en cuanto a su historia, pero hay que meter también esta parte. O sea, preocupa a veces cómo vemos los muchachos que van a estudiar derecho y es la misma materia. No es que no la tengamos que ver. Hay que entenderla, pero hay que verla también sistemáticamente con estas nuevas formas de subsistencia. Teoría de los juegos. O sea, yo he hablado con abogados que ni siquiera entienden que son la teoría de los juegos. El nuevo abogado, el nuevo profesional de derecho tiene que saber qué es la teoría de los juegos. Esta dama que nos acompaña allí, que se llama Carisa Belis, es mexicana, pero es filósofo, estudiada en Oxford y da clases de filosofía. Pero su línea de investigación es la privacidad. Esos son los riesgos que tenemos también en estos momentos digitales. ¿Dónde están nuestros datos? El tema de la privacidad en contextos y ambientes digitales hay que estudiarla. Vemos que nada más, bueno, esperamos que el Estado nos diga algo. No, no. Tenemos que asumir nosotros la responsabilidad como sociedad civil. Esto me llama mucho la atención. No lo voy a pasar. Aquí, entonces, cualquier asamblea, cualquier congreso dicta normas que entonces no dejan de ser mandatos. Yo te mando. Somos mayoría, entonces usted tiene que obedecer. Existen programas de legislación racional en los cuales tú vas a poner varios escenarios y te puedes adelantar a ver cuáles son las consecuencias sociales, económicas, etcétera, en un contexto. Ah, no, aquí yo mando. Vemos cómo hay una perversión de la idea de derecho. Y mi invitación es atender a una idea de derecho más racional, más libertaria, más humana. Hablaba que muchas de estas reflexiones venían de una charla que yo di que se llama la TAM se recupera. Yo tengo muchísima fe en lo que es Latinoamérica, pero no vamos a recuperarnos plenamente si no entendemos algo esencial que es la idea de derecho a favor de esa recuperación. Tenemos que irnos a apartarnos de la idea de derecho total y absolutamente restrictiva para que sea en pro de la libertad. Esas son básicamente mis presentaciones que yo iba a hacer de 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 repensar la idea de derecho, pensar el derecho no de manera restrictiva, sino a favor del ejercicio de nuestras libertades. Esto lo estamos transmitiendo en vivo. Yo voy a pasar a estar aquí atrás. Me gustaría este ya yo voy a poder, digamos, darle más entrada a las personas que están aquí en la en la sesión de Zoom que va el orden que vamos a llevar. Me gustaría que viniera Antonella que nos va a hablar ya más directamente en lo que sí es el fashion law como tal, el derecho de la moda a través de su experiencia como directora de el Fashion Law Institute de España. Luego pasaríamos a ver un caso bien interesante y del cual me siento bien identificado que es demasiado sobre cómo llevar la idea, la imagen, el sentimiento de país a la moda. Estamos pasando por unos momentos bien interesantes, no quiero llamar como dificultosos, pero bien interesantes de la realidad de la de la de la diáspora venezolana porque vemos que entonces que Venezuela se desbordó. Venezuela no podemos verla simplemente como un grupo de personas que habita un espacio geográfico de X número de kilómetros cuadrados. El mundo es Venezuela. Entonces vemos cómo estas estas tecnologías y a través de la moda en el caso por ejemplo específico de de demasiado como como esa identidad país trasciende nuestras fronteras geográficas. Y luego vamos a terminar con Marianela Castro, socia y amiga con quien he compartido unas reflexiones bien interesantes del derecho. Ella es abogada venezolana, pero también es abogada en el reino de España. Entonces, cómo esa visión global nos ayuda a entender una nueva forma de entender el derecho, aplicar el derecho y más en este contexto que estamos hablando, digamos que estamos entre España y Venezuela, cuántos digamos servicios jurídicos no pueden ser plenamente prestados con vista a esas digamos dimensiones de tener a lo mejor un negocio en Venezuela o una realidad, el tema de la nacionalidad, el tema de cualquier digamos requisito que te exija alguna autoridad, entonces cómo pudiera ser. Entonces, muchísimas gracias y mientras arreglamos esto aquí le damos entrada a Antonella, quedó pendiente de cualquier observación que tengan. Sí, yo voy a estar detrás de la pantalla. Antonella, muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de el congreso de Fashion Law. Gracias.